We will build a great wall along the southern border, and Mexico will pay for the wall. Yo no voy a pagar ese muro. Yo no voy a pagar ese muro. Yo no voy a pagar ese muro. Yo no pago. No. No voy a pagar ese muro porque yo soy ese muro. Yo también soy el muro. Yo también soy ese muro. Yo también soy el muro. Frente a la invasión migratoria centroamericana. ¡Somos el muro! De Chiapas a Sonora. ¡Somos el muro! Del Caribe hasta el Pacífico. ¡Somos el muro! No somos Honduras. No somos Guatemala. No somos El Salvador. Somos parte de América del Norte y estamos hartos de vivir como si no lo fuéramos. Cada país tiene un rol en el mundo y nosotros sabemos muy bien cuál es el nuestro. ¡Somos el muro! Hay muchas maneras de ser el muro. Yo no les ayudo porque como vienen huyendo de su violencia, pues se supone que pueden pedir refugio y quedarse. Yo no les doy trabajo. Yo llamo a la policía. Se supone que no se los deben de llevar, pero igual se los llevan. Si les doy, les pago la mitad. No nos damos alasto con servicios y medicinas para nosotros, menos se los voy a dar a ellos. Te roban al marido, sobre todo las hondureñas. Lo amarran con un hijo y ya, se naturalizaron. Míralas. No, yo sí les vendo, pero les cuido las manos. Si puedo, les cobro el triple. Yo corro la voz de que son una plaga. Yo no hago nada. No importa, al no hacer nada también eres parte del muro. ¿Qué parte del muro eres tú? ¿Qué parte del sueño americano? El alma del muro eres tú. Eres tú, así, 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 así. No importa, al no hacer nada. Queda la frontera. Eres tú, el muro que no cruzarás.